Grupo de Oro Presenta Actualmente hay 110 mujeres que se encuentran purgando alguna condena por robos, homicidios y secuestros, principalmente. Tras las paredes de este penal, hay quienes están por razones no justificadas, según alguna de ellas, quienes aseguran que no cometieron los ilícitos por los que se les acusa. Tal es el caso de una joven llamada Marlene Rodríguez Salgado, de 24 años, quien está por cumplir dos años en prisión acusada de secuestro, pero dice que no fue real la acusación. Voy para dos años. ¿Cuál fue el delito? Secuestro. ¿Qué pasó? ¿Pueden platicarnos? Pues un familiar de mi esposo nos acusa de secuestro, cuando pues no fue así. Pero Marlene vive un contraste de emociones, ya que por una parte sufre el encierro debido a la acusación y por otro es feliz de estar cerca de su hija, una bebé a quien disfruta cada momento antes de que se cumpla la edad estipulada para ser retirada del recinto penal. Híjole, pues ser madre es el regalo más grande que Dios nos puede haber mandado, los bebés. Ay, sí, difícil porque pues al rato que salga pues le van a decir, ¿no?, que ella nació en la cárcel y es lo que hay, digo, no y no. Pero esperemos que ella me entienda. Pues ahorita he estado en psicología y pues la verdad me ha ayudado muchísimo. Uh, pues muy bien, muy bien y pues ahorita me están ayudando más que nada para el desprendimiento de mi hija porque pues a un cierto tiempo nos la dejan aquí y pues sí, se me va a ser muy difícil la verdad. Pues trabajar, pero pues por mis hijas salir adelante. Evelyn Trasviña, auxiliar educativa de la estancia infantil Ángeles Albuelo del interior del Cerezo, David Franco Rodríguez, destacó el papel que tiene este espacio a favor de los menores, pues representa por un tiempo una medida a favor de la relación maternal que por cuatro años pueden tenerlos con ella. Tenemos 14, 14 niños. ¿A la población qué tanto varía? Se mantiene mucho, por ejemplo ahorita tenemos dos menores que están próximos a salir, pero tenemos un bebecito recién nacido que vamos a integrarlo porque aquí tienen que entrar a partir de los tres meses, entonces se quedan un tiempecito con las mamás nada más y a partir de los tres meses son beneficiarios de la estancia, entonces en realidad más o menos así es la población entre unos máximo 20 y mínimo 10, 12. En estos espacios se les procura la alimentación, se realizan actividades higiénicas, hay área médica, se monitorea el tema de las vacunas, estimulación temprana a lactantes, a los de preescolar se promueve la lectura y los números principalmente. Con imágenes de José Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Acu...